Este apart hotel se encuentra en Miami Beach, en Florida, y ofrece dos piscinas al aire libre climatizadas y centro de fitness. Los apartamentos tienen cocina completa y conexión wifi gratuita. El campo de golf Baisore está a 5,8 kilómetros. Los apartamentos del Churchill Suites Monte Carlo Miami Beach cuentan con televisión de pantalla plana, por cable, zona de estar independiente y secador de pelo. Algunos también tienen balcón con vistas al océano o a la bahía. El Miami Beach Churchill Suites Monte Carlo Miami Beach dispone de bañera de hidromasaje, salón compartido, sala de juegos y aparcamiento gratuito limitado con servicio de aparca coches. El establecimiento está a 6,3 kilómetros del centro de convenciones de Miami Beach, a 6,4 kilómetros del Teatro de Artes Escénicas Haki-Gleason y a 30 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Miami. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!